¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo sábado de acción en la pantalla de Pares TV. Transmisión histórica muy especial. Estamos para vivir en vivo y en HD este partido revancha de los playoffs entre Luján Rugby Club y Andersen. La ida hace siete días favoreció al hoy equipo visitante que se impuso por 1 a 0. Las dirigidas por Matías Fernández intentarán revertir esa historia, esta serie para poder conseguir el objetivo planteado a principio de temporada. El ascenso a la C. Es un sábado de mucha expectativa, de mucha emoción aquí en La Loma. Hay un ambiente espectacular. Muchas familias que se han acercado a la cancha de Luján Rugby Club para alentar y para apoyar al conjunto local que deberá dar vuelta esta serie que arrancó 0-1 hace tan solo siete días. Hay algunas modificaciones que ha conformado el entrenador con respecto al último partido. Hay que ver el tema del clima, del tiempo que arrancó con algunas gotas en esta jornada de sábado. Hemos transitado toda la tarde con mucha nubosidad. Amaga el sol a salir. Hay un clima muy pesado, mucha humedad que seguramente va a repercutir en el estado físico de todas las jugadoras. Transmisión especial de este partiazo que vamos a disfrutar en vivo en la pantalla de Pares TV. La orden del árbitro. Ya movió Luján. Tenemos Joaquín en la pantalla de Pares TV. Arrancó la acción que se va metiendo al semicírculo. El remate de revés y pasaba Sorquita al palo derecho. La oportunidad para las locales. Con Bernota. Ventaja tenía que haber dejado. Lo cortó antes, ¿no? Va con Arranvide. El pase para que venga el remate de nota. Tapó la arquera, muy bien. Muy bien la arquera. Mandando en ofensiva. Ahí tenemos que ser inteligente, ¿no? Buscando entrar al área. El rebote para Andersen. El remate de revés. Avisó. La visita. Que tiene esta oportunidad. De generar peligro. La chance para Andersen. El pase para abajo. Y esto es gol de Andersen. Bien armado. Bien generado. Y el gol para Andersen. Varios toques. Muy buena la jugada preparada. Y el gol de la visita. Para poner la serie 2 a 0. Quedó sola la jugadora para desviarla. Recupera bien Sol Silva. Escapa la número 9 de Luján. No la pueden frenar. Juega Silva. Escapó ante otra defensa. El rebote para Luján que tenga el empate. Lo quiere Cotti. La tapó muy bien el arquero. Escapa sila entre dos. Esto vale. Gran acción. Se levanta. Luján tiene el empate. No puede. Vas al Duga. ¿Y esto? Salida. Es salida para Andersen. Creo que le pegó en el pie. No podía Elif Mayor. Insiste ahora. Valen nota que se mete en el área. Sigue Valen. Pasa atrás. Luján tiene el empate con Cotti. No la pudo conectar de buena manera. No le dura nada. La bocha a Andersen. Ya recupera a Luján. Con Cotti. Va la número 10. Escapa Cotti. Se mete en el área. Sigue Cotti. Gran jugada. Tuvo el empate. La número 10. Pero si esta es la vencida. La juegan para Cotti. Cortés Espenna. El arrastrón. El arquero rebote para que Luján busque el empate. Consiguiendo la falta. Se apura Luján. Con todo raseo. Se mete en el área. El pase para que tenga el empate Mili Basaldua. En rodeo. En remate. Tapó la arquera. Luján no puede en el rebote. De la capitana para Lula Torne. En carrera lanzada en velocidad. Se mete en semicírculo. Lula. El busca a pie. Lo encontró. Sí. Lo encontró. Corner corto para Luján. A ver a quién la buscan en esta jugada. En remate. Y otra vez la arquera. Corre el tiempo también. Y Luján que lo quiere empatar. Con Benavides. Con Lula. Buscando el desvío. Otra vez la arquera. Recupera a Mili Basaldua. Esto es para Andersen. Se acabó el partido. No pudo ser en la loma. Festeja Andersen. Ganó 1 a 0. Hoy aquí. El global fue 2 a 0 para Andersen. Pero realmente Luján fue muy superior. Sí. Ahí justo estaba escuchando a la gente de acá de Luján. Que dice que fue el mismo partido que allá. Y bueno, ellas tuvieron suerte de concretar el corto. Llegaron con 2 cortos. Y una pegada de revés creo. Y después la 8 creo que defendió un pie. Y la arquera se ve que es buena. Muy buena. En el campeonato. Porque si son invictas. Igual la bronca a Luján creo que es eso. Que no pudo concretar. Nos despedimos. Gracias. Por estar de otro lado. Por alentar a Luján Racco y Club a la distancia. Agradecemos nuevamente a los sponsors. A los comercios de la ciudad. Que han confiado en esta primera transmisión en vivo. Junto al hockey de la ciudad. El resultado final no fue el que uno imaginaba. El que uno se ilusionaba. Pero será momento de dar vuelta a la página. Y pensar en el 20-22. Para que el hockey de Luján Racco y Club. Vuelva a estar en la C. Momento de la despedida. Buen cierre de año para todos. Y nos vamos a reencontrar. Cuando el deporte de la ciudad. Nos llame. Ahí estará el equipo de Pares TV. Hasta la próxima. Hasta la próxima.